Hola, muy buenos días querida gente, bienvenido nuevamente a Idiomas con Lolo. En este video vamos a ver el quinto diálogo con nuestra querida amiga, la Natalia. Bueno, antes de empezar me gustaría darles un consejo para que puedan aprender los diálogos mejor. Lo primero que tienen que hacer es escuchar. Escuchar el diálogo una o dos veces, depende de su nivel en criillo haitiano. Y el segundo paso es tratar de imitar nuestra pronunciación. Si hablamos muy rápido en el diálogo, porque sí vamos a hablar rápido con la velocidad normal. Pero no se preocupen porque al final del video voy a leer el diálogo lo más lento posible. Después voy a leer el diálogo con la velocidad normal, así ustedes pueden pausar y tratar de repetir, imitar mi pronunciación. Y cualquier duda que tengan, déjenlo en los comentarios. Bueno, como siempre vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que hemos visto en el video anterior. En el video anterior hemos aprendido a hablar de otras personas que tengan un vínculo familiar o amistad con nosotros. Por ejemplo, la Natalia me dijo cuando yo le pregunté quién es esa niñita. Y ella me contestó... Después, por el niñito le pregunté y ella me contestó... Bueno, como les dije anteriormente, si hay algo que no entiendan, comenten, por favor. Por favor, háganlo, porque estamos aquí para aprender. Bueno, vamos a ver el diálogo. Acuérdense, escuchen, imitar la pronunciación. Si quieren pueden pausar el video. Pero estos ejercicios los van a hacer varias veces, ¿vale? Vamos al diálogo. Bueno, vamos a ver el diálogo. Vamos al diálogo. Ahora vamos a leer el diálogo lo más lento posible Y después vamos a leerlo con la velocidad normal Y después vamos a leerlo con la velocidad normal Muchas gracias por quedarse hasta el fin Y si les gustó el video no olviden darle like y compártelo con sus amigos y amigas que están aprendiendo Kribeahitiano Y no se olviden de dejar sus comentarios, dudas, consultas, preguntas, todo Y si todavía no están suscritos o suscritas, suscríbanse, ¿qué están esperando? Ya, nos vemos en un próximo video, chao